Mizz, que está aquí Mizz, a mi casa, del team, ¿dónde te ha venido? ¿A ti te ha venido antes, no? Mira, Mizz, hostia, que acaba en inglés, es verdad. Mizz, ¿do you see this boy playing? Ah, ese soy yo, mongolo. Ah, ok, ok, this boy want to go do the team. Of TCM. Buena. A mí me han invitado ahora, me han invitado a Lulito ahora. A mi ninja. Espera, un momento que lo llamo. Vale, vale. Un momento que lo llamo, eh. Por la de antes, mongolo. Un momento, eh, escuchar. Callar, callar, que no lo escucho. Adri, calla, eh. No digas nada, vale, off. Vale. Mizz? Yeah, do you want to... Ah, no, you are ninja, ¿no? Ah, ok, ok. Do you want to play duos? Or squad? Vale, vale. Ok, ok, ok. There is a boy that they want to play with, with, with my clan. Yes or no? Axel, mátame. Rápido. Vale. Vale. Bye, bye. El boloncho, el boloncho. Ya lo sé. Hostia, que sucio esto. Con ninja. Con ninja. Que, que... Un chaval quería unirse a nuestro clan. Dice, si os ganas, sí. Si no, no. Dice que hagamos 45 kills. Eh, que no está ahí. Es hacker, es hacker. Ninja, ¿lo has visto? Do you see this? Do you see this, ninja? Ninja, do you see this, uh, uh, are very good players, eh? Ufff, que susto. Axel, un rato. Es que, es que m'a asustat. Ninja, this boy is carmin. Va, voy a full. Está aquí Adri, Adri. Axel. Es que es mongolo, tío. Oh, no. Es verdad. ¡Ay! Lo tengo aquí, Adri. Pero ha matado. Ah, no, tú no eres, tú no eres. Perdón, perdón. ¡Ay! ¡Ninja! ¡Ninja hacker! ¡Madre! Me ha dicho... ¡Adre, Adre, 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 Adre! ¿Qué? Está aquí. Dice que si ganamos nos... Espera. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ok. I tell you this with this boy, ok? Vale, eh, vale, bye. Eh... No, ninja. No, pero vete... Vete a la sala de juegos. Juega al PC, que te lo he puesto para... Yo voy a go. Ven a... Room Place. Vale, ¿ahora quieres jugar con ninja tú? Sí. Es que quiere hacer dúo conmigo. Que está en mi casa, en la sala de juegos. No, él quiere dúos. Le gusta más dúo. Pero yo estoy haciendo... Pero yo estoy haciendo... Es que dice que primero, cuando entres, que ya hablaremos. Adre, no, no. No se te diga loco. Aquí no ha matado. A mí. Lo tengo, Adri. No sé si eres tú ahora o... Vale, vale, vale. Párate. Ya está. Hasta aquí. Lo tengo, Adri. Adri. Es hacker, es el hacker, ninja. Ninja, duu cidis, ¿no? Duu cidis. Es el hacker. Van, 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 van. Ah, ok, ok. Estás en ello, ¿no? Al ser que soy yo, joder. Que como veas a travesar una pared, te banea. Has a travesar una pared, te ha dicho. This boy, travesa el... World. Si a travesa, sí. Eh, llevo 33 kills, eh. Mira, hasta 40. Ah, no, tú no eres. No, no, es que... No, sí, ya lo hemos dicho antes. Aquí, no, no. Mira, este sí, está muerto. Adri, estás muerto. Adri, estás muerto. Lo ha matado ya. Lo ha matado ya. ¿Y que el player se maté? ¿Y que el player se maté? No. No. A ver, quédate asomado un poco, que no te veo. No, no, no te veo. Una bala. Otra bala. Otra bala. ¿Otra bala? Otra bala. Adri, otra bala. ¡Bájame! ¡Ah! ¿Qué eres tú? No te veo. Pero, ¿no te había matado? No te había matado. No, no, no. No, no, no. Dice que te va a tirar la conexión. Dice que te va a tirar la conexión. Pero, ¿no querés hacer una partida con mid? ¿Y Lolito? ¿Y Lolito? No, que Lolito está con Derejo ahora. Joder. Tifu no puede... Tifu también puede jugar. ¿Y qué? Normal, porque te la rompo todo el rato. Nada más... Nada más headshots. ¡Acel, cabrón! Nada más headshots. ¡Párate! Te da todo headshots, eh. Ya, pero yo puedo tener, tú no. Me faltan 5 kills. Puta, Axel. 5, mongolo. Y el Axel, 2. No, es 45, eh. Que me lo ha dicho Ninja. A ver, pero me faltan 10. Son infinitas, tonto. No puede ver. He visto a uno. ¡Acel! ¡Acel, tetra yodas! ¡Acel, tetra yodas! ¡Acel, tetra yodas! ¡Uh-hú! ¡Let's go, baby! ¡Deleteada! No, nada más me mata el abape. Tú no hay que play. Tú no me matas. O no puedes. Estás cagado, ¿no? Con lo de Ninja. Dice que como otra vez es alguna más, que ha dios cuenta. Pero permanente, eh. Como... Ya ha hecho la broma y ha dicho... ¡Ja, ja! Como tifue. Que le quitaron la cuenta. Ya, pero a ti no te lo van a devolver. ¿Por qué? Si te vas... ¿Qué? ¿What? Ah, ok, ok. Dice que si te vas... Que tienes que hacer 45 kilos. Que si te vas te banea. No, es lo que ha dicho él. Así soy yo, eh. ¿Ares tú? Joder. Buah, qué hostia me ha metido, eh. Sí. Madre mores. Uy. Me quedan... Poquitas kills. ¿Y que el play, ¿qué te pasa? Que nos estás matando. Bueno, pues se van a banear Pues ahí os cuenta Ninja ¿Cuántas tienes? Este chico dice que no juegas más Banea esta cuenta Esta cuenta es baneado Ok, ok, ok En 5 días Que tú no quieres jugar más Dice que mañana que no puedes jugar más a Fortnite Baneado Entre mañana y hoy Pues entonces te banea Nice Chica 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 Chica